Nos trasladamos a Bucaramanga porque esta madrugada un incendio destruyó cinco buses articulados de Metrolínea. La emergencia fue en un parqueadero del sistema masivo de transporte. Cristian Díaz nos presenta el informe desde Bucaramanga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, me encuentro precisamente en el parqueadero de Metrolínea, donde lamentablemente no han permitido el ingreso a los medios. El incendio se registró esta madrugada, a las 4 y 30 horas de la mañana, cuando al parecer un cortocircuito generó la conflagración. Habían varios funcionarios, conductores que lograron retirar otros vehículos para que no se quemaran. Sin embargo, en total fueron siete los afectados, cinco con pérdida total. A esta hora, autoridades evalúan los daños. Llamas de más de tres metros se propagaron a cinco buses de Metrolínea. Los vehículos estaban parqueados y en pocos segundos fueron consumidos por el fuego. Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca, que controlaron la conflagración y evitaron que otros buses resultaran afectados. Se inició con el control del incendio. Al ver la magnitud, se pidió apoyo. Llegó un vehículo de rescate y dos unidades más dos vehículos contra incendio para poder así controlar el incendio y evitar que se nos propagara. La emergencia no dejó víctimas y las autoridades tratan de establecer su origen. En este momento se encuentra el CETE y la Fiscalía estableciendo las causas que pudieron generar el incendio. Siete buses resultaron afectados, de los cuales cinco fueron declarados con pérdida total. Y a esta hora permanecen expertos de la Fiscalía y también del Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca, quienes analizan las posibles causas y también los daños materiales en estos vehículos. Es la información desde Florida Blanca, Santander, Cristian Díaz, Noticias RCN.